¡Ala! ¡Ala! ¡Ala tú! ¡Ala 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundosos! ¡Vagamundosos! ¡Esto es Boy Crismin en la casa con lo que en toque y fray chiquen! ¡Y ya tú saben que es lo que es Jorge al aire! El duro de los duros, el fuerte de los fuertes. ¡Tiri! El que se jodó con tu tira. ¡Ay, que y ay! ¡Yo, onco! No se olviden suscribirse, no se olviden darle like, no se olviden compartir, no se olviden comentar. Por favor, tengan en cuenta que si ustedes no se suscriben o si no lo comparten, no podemos llegar a los 100.000. Y si no llegamos a los 100.000, no vamos a poder ir a México. Tenemos que llegar a los 100.000 para nosotros ir a México. Normalmente sí como sencillo. Ya lo sabes, pero primeramente esta canción fue petición de Cowabunga Beats, que es un miembro de nuestro canal. Y también saluditos para los otros miembros que son... Tijuana, RPMX, Ulises Gallego, Uriel Lara y Minor Garcia. Tú también eres un miembro, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal. Y ya. Dale a la membresilla. Dale a la membresilla. ¿Ah? Suscribíte a nuestro canal. Suscribíte a nuestro canal. Digo, falta la membresilla. Usted me entendieron, ustedes me entendieron. Viene ahora con XXX y Rione con la canción Medicina. ¡Medicina de amor! ¡Quack, quack! Quiero de ti. Porque tú eres la mujer. Esa no es la canción, pero viene Medicina. Viene medicina. Viene medicina, droga, necesario para aliviar el dolor. De un pibe golpeado, maltratado. El arte de curar las heridas. A donde con un médico, un psicólogo puede llegar. No hay ningún trí. Ni sustancia. Que pueda frenar el dolor. Que pueda frenar el dolor. ¡Claro! Medicina. ¡Pambe igual! Quiero que hacer una copa por lo que no estáis. Gente que se fue para el cielo y nunca volverá por sueños sepulcados que mató la federal por tibes que marcaron y se fueron para el mal Es un balco. ¿Qué es un plebeyo? Un plebeyo. Un malandro. Y yo tengo el aguas en el cuello. Ey, es un bobito, yo. That's a fact. Esperate al fin del mes para ver si no alcanzan. A ver si no alcanzan. Ey. A ver si dan lo cuarto. Boos de la vida, manito. Boos de la vida. No corras así tampoco. Te voy a lento. Esto casi parece como que si es una oración. ¿No es verdad? Es ahogándose. O sea. ¿Qué es eso? Muy dura esa línea, muy dura esa línea. Esa línea es muchas de las razones por las que mucha gente buscan de Dios, porque a veces se encuentran tan como nublados, no saben para dónde, no ven nada, ni el paso de adelante, tú me entiendes, que está todo como que coño, Diosito, ayúdame yo, aclárame algo, dame una luz, dame un camino. Tienes que agarrarse de algo, bro, es crazy. Que me sirve de consuelo, Padre nuestro si estás de mi lado, mándame claridad, que acá bajo barba está todo nublado. Elegí estudiar en la calle, ejercer mi profesión en los bares, para luego dar cátedra a la... Buena analogía ahí. XX Elirione. XX Elirione. Ahora sabemos cómo va a pronunciar el nombre. XX Elirione. Yeah. La 51. LV. El todavía está corriendo. Ha corrió siete maratón, el mío. Ya lo sabe. Siete maratón a esa pierna le metió Elirione. XX Elirione. Elirione. OK. XX Elirione. Medicina. Muy dura, muy dura, muy dura. Muy dura, muy dura. Esto que pienso. Esto se lleva en el aire. Esto está oscuro. T.B. Hablamos el martes. El malte, el malte